Bienvenidos amigos, a ver, uno de cinco héroes, metamorfo o capitán eSport No me hagas enojar Se festeja, se festeja Pero como F, GG Chicos, para la Copa Serie A me viene muy bien Chicos, pregunto, pregunto de verdad Esto es buen récord, o sea, estos dos juntos es buen récord A ver cuánto vale, cuánto vale, seis palos ¿Cómo dos palos seis? Ah bueno, another day ¿Cómo decían F en el chat? Para todos los que se reían, para todos los que pensaron que había una F en este stream Les dedico esto, tranquilo, another day Los quiero ir escuchando, mirá Mamarán No, 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 no No, no, Benchner Si esto no es buen récord, pega en el palo, team Chicos Chicos Si esto es nuevo récord, pega en el palo, hermano Pa' que está con cinco de skill Te invito a darle like, te invito a suscribirte Te invito a venir todas las noches a Twitch Primera línea de la descripción Ya sabés dónde encontrarme Sí, dale, dale Dale, doy, eh A ver qué sale acá El amigo de Yoruba Hinchada de Nacional Está muy contento por el tema Suárez Y tenemos Tots Chicos Chicos, weirds Chicos, weirds Qué locura, por favor A ver, ahí, ahí Me dio López Qué locura 7 más 90 al amigo TC Pancho A ver qué sale, hermano A ver, a ver, a ver Tenemos Tots Upa Upa Chicos Esto no es Coca, papi, eh Chicos Chicuelos Chicuelines Atención, a ver qué hay abajo Muy bien, boludo Bastante bien Muy bien, ¿o no? Muy bien, chicos Sí A ver qué sale, hermano Atención A las 14 ¿Cómo me dijo, maestro? Maguito Maguito sin dientes Ahí está, me faltó terminar Bueno 91, Alan 91, Alan Te tira la mareadita Te tira la mareadita Hay tres 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 más 90 Quality Y el famoso Another Day in the Office Es acá Es acá Es acá Here Podría decir Acá y ahora se va a demostrar Podría decir It's here It's here Le damos, amigo, eh Dale Chicos, ajúntense en el cinturón, eh De 0 a 100 Chicos Tots y chicos Otra demostración del mejor Disfrutemos lo que es argentino Sacuda cuando quiera A ver A ver, a ver, a ver Charles Carlito Gil Charles El loco Charles El loco Charles Está bien No me quejo No, no, no lo puedo pedir más A estas alturas Es todo media Todo media A ver que sale 7 jugadores Footy Más 90 A ver, a ver, a ver, eh Tenemos Tots Inglés Me sé Yo me pongo contento Pero por la media Pero atrás Tiene que haber cositas ricas, eh Uff Uff Manaco Sobras Sobras Chicos El mejor El mejor 7 más 90 De verdad, eh Bueno Bien Bueno Me gusta Me encanta Buena media Bien, bien Buena media Qué pedazo de jugador Por favor Hermosa la camiseta nueva Del Real Madrid Me encanta Hermoso Bien Hermoso Bien, bien, bien Chicos Hermoso Hermoso Y ahora nos despedimos Con el plato fuerte de la noche Con el señor Mati A ver que sale, Mati 7 jugadores Lote 2 Más 90 Si venimos Como venimos hasta ahora A ver Qué hay atrás A ver, Mati Atención ¿Usted quiere estar en el canal de YouTube, señor? Exactamente Quiero estar ¿Por qué quiere estar en el canal de YouTube, señor? Del mago Le explico Porque acá me va a salir algo buenísimo Y lo segundo Es porque Yo tengo mañana colegio Y bueno Estoy acá Muchísimas, muchísimas gracias, hermano Lo que pase No te voy a decir nada Atención, amigos, eh A ver Atención El hijo del cholo, chicos Gracias, mamito El hijo del cholo, chicos El hijo del cholo No me sirve de nada, Sebas No, no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Futuro 9 de la selección Tranquilo No pasa nada, Sebas No pasa nada Mándenle un saludo a la gente de YouTube, maestro Un saludo, gente Y pásense más seguido al canal de Sebas Le doy, amigo, eh Dale, con todo Ojo, eh Acá hay calidad, hermano, eh Uno de tres Eso espero Uf, me voy Me fui Me fui Me fui Me fui No, no, me fui No sé qué decirte No sé qué decirte Increíble Increíble Sinceramente increíble La magia existe La magia existe Está presente aquí Ustedes lo pueden ver en directo No sé qué decir No sé qué decir Yo sé lo que usted tiene para decir Usted sabe lo que tiene para decir, señor Míreme cómo estoy yo Eh Another day in the office Quiero que pongas el audio de algo del Come Queso Porque esto es muy, muy bonito Un saludo a los Come Queso Sigan en la cueva Cosita de todos los días No, locura, locura No sé qué decirte, la verdad No sé, estoy sin palabras Esto es real, eh Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Derecha, derecha Izquierda, izquierda Derecha, derecha Izquierda, izquierda Qué locura Este Este es que viene el Corsa Le voy a ser sincero Sí, tengo chances De ir a ver la próxima final De Copa Libertadores Pero ahora hay rumor De que cambia de sede Sí, sí Esto estaba escuchando yo también Por el tema No sé Que hay algún tema burocrático Que siempre hay Con la parte De la historia de Barcelona Pero el gobierno Sé que va a invertir plata Para que se jode ahí Amigo O sea Teníamos dos Queda uno No sea cosa Que acá metamos Un Ronaldo Ojalá Dios quiera Dejo todo en tus manos No sea cosa Que acá metamos Un canté Porque sería La demostración Más mágica De la historia De mis streams Señor Sí, espero verlo en YouTube Ya todo mes Y ya mereces estar en YouTube Ya mereces estar Le doy amigo Perfecto Atención chicos No estaba Bueno amigo Muchas gracias No, por favor Gracias a ustedes Por bancar los trapos De esta forma De verdad Primera vez que hablamos ¿O no? Sí, primera vez Y no será la única Creo que aquí se viene un montón Te das cuenta Tengo un montón de repetidos No sé en qué mandarés No sé qué tumbas recomiendas Entonces no, no sé Y a ver Ya te salió Messi Yo todo esto Lo tiraría Haciéndome el más 90 Que está disponible Nada Fue el último Sharp Play de la noche La clavamos en el ángulo hermano Miren qué pedazo de carta Por favor Mamá Minuto 90 Como dices tú Minuto 90 Donde quema un poquitito Donde aparecen los que saben Ahí apareció ese video Ajá